Bueno, mi pregunta era en plan saber con qué amenazas judiciales os sobrevuegan, con qué van amenazadas hasta ahora, qué consecuencias había afrontado hasta ahora desde el punto de vista individual o colectivo. Pues la verdad muy poco. La movida es, cuando se ha ocupado, se hizo un proceso judicial contra el primer bloque ocupado, que es el bloque 26, y ese sí que tenía un recurso judicial. La movida es que ese recurso estaba en Gasteiz y, bueno, primero no sé si ganó el ayunta o nosotros, y entonces recurrió a la otra parte, luego ganó el otro, total, acabó en Madrid, en la Audiencia Nacional, y lleva ahí, pues no sé, tres, cuatro años inmovilizado hasta que, sí, ha salido el recurso hace dos días y ha salido en contra nuestra, por lo cual supuestamente pueden ya ordenar el desalojo. Pero solo de ese bloque. Pero solo de ese bloque. Claro, ahí el PNV no se ha movido desde que está en gobierno. Antes el PP no se movió durante los dos primeros años del proyecto, o durante el primer año del proyecto no se movió prácticamente nada. Puse ese recurso pero no se movió. Y el PNV no se ha movido nada en contra del proyecto. Sí que había ido amenazas judiciales en el tiempo en el que nos querían desalojar. Estuvieron pensando en diferentes vías judiciales para tramitar un desalojo, como era el de, por ejemplo, un desalojo de moradores no identificados, porque tienes que identificar a 130 personas. La vía que tomó el PNV era la de identificar a todos los habitantes de Recaleor y después proceder con el desalojo abriendo un proceso judicial contra todos los habitantes. Entonces, supuestamente, en septiembre del año pasado, de 2017, no se iban a empezar a identificar. Desde entonces creo que no ha habido ninguna identificación. También para ellos es difícil, o sea, si vienen una patrulla con dos munipas no identifican, o sea, no se bajan del coche. Entonces, o sea, si nos pillan solos, sí, pero por ejemplo este verano hubo un día que estábamos jugando al volei a las 12 de la noche, en mitad de la plaza, entraron con el coche y de repente pusimos por WhatsApp munipas en el barrio y estábamos 80 personas y los pobres munipas ahí dentro del coche que no sabían cómo salir porque tenemos pivotes puestos para que no entren o para que no circulen por el barrio. Entonces, sí que estuvieron mirando diferentes vías legales y que estuvieron analizando el cómo nos podían desalojar, pero no han llevado nada a cabo. Por lo cual, por el momento sí que es un barrio seguro, pero siempre decimos que para nosotros es hasta mayo porque sabemos que hurtaran el PNV no se va a mover de momento. En mayo, después de ver lo que pueda pasar en las elecciones, a ver, judicialmente nos van a putear si quieren, eso está claro. O sea, no es un espacio donde nosotros nos movamos bien, no sabemos muchas veces cómo actuar en esos espacios y ellos tienen poder totalmente. Ahora, otra cosa es el desalojo, pero sí que siempre decimos que es un barrio seguro, pero a medias porque de aquí a unos meses no sabemos lo que pueda pasar.